¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pulso? ¿Muy buenas noches para todos? ¿Por qué? ¿Me quedas perdido, Rosero? ¿Cómo no se ha perdido? Vamos a ponerles sabor a esto y... ¡Uy! a todos los cuyos ya se desamorean. Vamos por eso. Tenemos una espía acá que nos va a matar. ¿Quién paga? ¿La ha examinado, Roselo? ¿Usted lo pide aquí? ¿Y lo ha examinado? Y él fue a hacer curacar, Roselito, por el hospital. Y me tiraron un suelo. Sí. ¿Qué pasó? Y me agaché, me lo tomé, estaba deshidratado. Hacé mucho palo. Hacé mucho palo. Hacé mucho palo. ¡Uy! ¡Sabor! Se nos servimos. Se nos servimos. Vamos con un vallenato. ¡Arrué el pague! Con vallenato. El vallenato. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¡Sabor! ¿Ayer me haces un vínculo? ¿A dónde? Desde allí. ¡Ay, hombre! Sí, sí, sí. Cada vez que paso, como que me saco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me dan una cita? ¿Que me dan una cita? No, que me dan una cita. ¡Ah! ¡Echale! ¡Uy! ¡Qué música! No, 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 no! ¡Uy! Vamos con un reguetón. ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, por! ¡Oh, por! ¡Oh, por! ¡Oh, por! ¡Eso, y bueno, bueno! ¡Eso y bueno, bueno! Allá arriba, en aquel alto… hay un bañilero. Cada vez que yo subo, matan muchas. Muchas gallinas. ¿Y usted tiene que ver eso con calidad? Pues las traigo para el hospital porque ellos saben servir. Ah, sí. La boca. ¿Y usted cuando salió? ¿No le salió a los pies? ¿Qué piensa que el doctor Dami les falta ahí? ¿Qué piensa que el doctor Dami les falta ahí? Bueno, ahora sí. Serio, serio. ¿Qué piensa que el doctor Dami les falta ahí? Me siento casi aquí. Pero me siento perseguido. Allí en la oficina hay armado. Sí, sí, sí. ¿Está la gente más rara? Sí, no sabe. Te pones allá porque casi no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, nos vamos como no sé qué ritmo quieren. Todas. Como una bachata. ¿Eso le gusta la bachata? ¿Será que le gusta la bachata? Sí, vamos, vamos. No, no, no. Él está muy aburrido. Un merengue, un merengue. San cuero que tiene arena. ¿Qué tiene? ¿Qué? Arena, Lucero. No, eso es todo. Eso es así. Ayer pasé, ayer pasé. ¿Ayer otra vez? Bueno, ayer pasé por el hospital y me quedaron un computador y me aburrieron en mi internet. La calidad está acá adentro, ven, porque mire, eso rima, eso rima. Esa mañana vine al hospital, me trataba con respeto y tolerancia. Sí, sí, vine a que me curaran porque me aburrieron en la encia. ¿La encia? Sí, sí, yo te rima eso, eso. ¿En la encia? No, me aburrieron en la encia. De verdad. De verdad. Sí, sí, no. Sí, sí. ¡Fue pa jefe! ¿Cómo ya la tico ahí? ¡Hágale! ¡Fue pa jefe! ¡Fue pa jefe! ¡Fue pa jefe, margarita! Desde la que se me ha armado de cuentas. Sí, sí. Que cada vez que yo paso, ella no me regaña, sino que es muy buena persona. Muy buena persona. Uy, la voz de llamos que ustedes se saborean. Eso. Uy, sabor. Bueno. ¿La oí la ahí? Ay, uy, me gustó la huevona ahí. ¿La? Uy, sabor. Me estoy calentando. Es que el ángel sale un momento, no sé. Sí, sí, sí. ¿Y nadie lo desacreditó? Nadie, sí. Y todos esos... Tengo tres cosas que llevan los patas aquí. ¿Y todo eso se le... ¿Ya les llevo el mensajito? Uy, sabor. Joder, puta. Bueno. Como le iba diciendo, yo que no, yo lo que sé. No sé, Hitorio. ¿Y usted se le trajo la caja de dientes a su papá? No me la prestó. Porque tiene que comer el beckínito ahorita. Es donde es mi mamá. Ah, sí, sí. Este hospital es muy lindo. Ahora, como le venía diciendo. Sí, sí. Y nadie lo desacredita. No. Y todo eso se debe a su retrato y a su politico. Y a la gente se mató. Y a la gente se mató. Uy, uy, sabor. Aquí es el amor. Yo lo dejo que se sigan derechando con mis cui. Y les voy a decir, tenemos que practicar la paciencia. Y les voy a decir, tenemos que practicar la paciencia.